El Real Liceo Casino de Alicante, el emblemático edificio situado en la explanada de España, abre sus puertas este viernes con 13 conceptos de cocina creativa internacional para un interesante proyecto que han bautizado como Casino Gourmet. Muy contento, muy contento, la verdad. Sinceramente muy contento, muy ilusionado, con mucha fuerza y vamos a conseguir lo máximo posible por Alicante y demás, que se lo merece ya y que vengan a visitarnos, que merece la pena ahora. Manuel Martínez, gerente de Casino Gourmet Alicante, ha reunido todas las miradas y atención de los medios de comunicación. Con él hemos hablado del interés de este proyecto gastronómico y de entretenimiento para Alicante. Tenemos varias opciones de comida, de cocina, toda muy interesante, desde cocina de autor hasta cocina mexicana, cocina peruana, cocina vasca, parte de Checo, Nahual, tenemos muchísimos, tenemos arrocería, tenemos próximamente carnes también, especialidad en carnes, en breve, la semana que viene seguramente, tenemos a nuestro amigo Paco Torreblanca también aquí en Cito, tenemos coctelería, tenemos pizzería, ya sabéis, creo que no se me olvida nadie, pero vamos, si me olvida alguien lo siento, tenemos una gran emoción, una gran aventura para degustar. La presentación de este viernes está abierta a todos los públicos, alicantinos y no pocos visitantes seguro que aprovecharán la ocasión de visitar este singular e histórico edificio que comienza una nueva etapa en su andadura como foco social de Alicante.